Bueno, se me ha ocurrido la mágica idea, antes de que terminen los TOTI, de hacer una cosa y es mi equipo y mi plantilla antes de TOTI. En el primer día que ya han salido los tres jugadores y vamos a empezar a abrir sobre y supuestamente vamos a hacer un equipo del copón, en el que todos creemos que nos van a tocar todos los TOTI y tal, y cómo queda nuestro equipo y nuestra plantilla en plan jugadores, medias y equipo titular después de los TOTI. En una semana trampa en la que se supone que vamos a mejorar el equipo, vamos a ver el cambio antes y después, ¿vale? O sea, vais a ver este vídeo hoy y el último día de los TOTI, una vez ya finalizado todo el evento, el primer día que finalice el evento vamos a volver a traer la situación del equipo, ¿vale? En portería tenemos a Donnarumma, Yves, es un porterazo bastante bueno, en la derecha para química, Hakimi y Kimpembe en el central. Tenemos a Campbell, tengo más jugadores que veréis después, ya sabréis, la gente ha sido al canal, que tengo más defensa y ahora mismo estoy utilizando este simplemente porque me funciona mejor. Lateral izquierdo, Kac de Vila. Medio del campo, Mataus, Odegaard y Vieira. Y en la delantera, Magic Jairzinho, mi jugador favorito del juego. Eusebio y Cristiano Ronaldo Flashback, ¿vale? En suplentes, pues tenemos bastante cedidos, que estoy aquí probando en partidos de FUTCHAMPION y tal, que realmente son bastante para partidos complicados y eso ya sabéis que tengo la conexión un poquito regular. Muchas veces me hace falta meter este tipo de jugadores o para los desafíos estos que hay en los eventos que cedidos te los puedes poner y no se gastan los partidos cedidos. Aquí tengo Politano, Kroos, Sorigi y Pargisun. Y The Manager, Vieira, que es bastante importante tenerla ahí. Vamos a ver el equipo. Estos cedidos no cuentan. Tenemos a Messi, Casemiro, Rojito, el último if. Tenemos a De Bruyne. Medio 91. Tenemos media 90 salas. Tenemos a media 89. Kanté, Ederson, Casemiro. Dropback, Carballo. Yo cancelo. Navas. Tenemos todos estos jugadores por aquí. Sterling. Sterling huele a SBC, que lo voy a meter por ahí, que flipas. Este de League, de Seili, Poppe, Danilo, Talisca. Jugadores de eventos como Philly o Joaquín, Douglas Costa. Rudiger, Berati, Cannavaro, King, Azpilicueta, Tavenierro, García, Gravenberg. Jugadores bastante tochos que puedo hacerme equipos temáticos muy chulos. La verdad que me puedo hacer equipos temáticos muy chulos. Por aquí tenemos también a Pato, que creo que es transferible. Y de Laini. Pellegrini. Más jugadores de eventos. Medias, 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 medias. Peter Sheff, Portero, Diaby, Guardiol. Esto es para que comparéis después, el antes y el después. En una semana en la que se supone que te va a ir mejor, que no hemos guardado sobre. Y que vamos a tener un equipo muy superior y unas medias muy superiores a las que tenemos actualmente en club. Pero bueno, vamos a ver si es verdad o lo desmentimos. Bueno, tenemos a Juli, que me apetecería un montón ponerlo con el padre para hacer el tema de la gracia de padre y hijo en un equipo. Lope, Gunter. Vemos jugadores de SBC también por aquí. Dunfri, el Yamil, Javier, que es el jugador este raro que nos dieron. Renier, Silas, Klaus, más rojitos, Estuani, Ken, Chong. Muchos hits. Este Rav4SBC que lo he utilizado un montón. Lo he utilizado un montón. No sé cuántos partidos lo he utilizado. 459 partidos. Qué brutalidad. Qué provecho se le sacó a HSBC. Tenemos medias 84 también. Jugadores hits como Laffont, Dest, que es de objetivo me parece. Ya sabéis que siempre os digo, por ejemplo, el tema de SBC. ¿Merece la pena o no merece la pena? Primero, rendimiento que le vas a dar y luego como suplente, revulsivo. Ya sabéis que Rav4SBC lo recomendé. Era un poquito caro, pero al final, pues bueno, le sacas 400 partidos. Y viene muy bien. Como revulsivo los últimos 100 y 300 como titular. La verdad que una pasada de cartas. Muy, muy, muy totalmente sacada provecho con él. Tenemos medias 84, un montón de hits, medias 83. Y por aquí, pues bueno, el equipo ya lo típico. No me diga que aparecen los jugadores rojos otra vez del Mundial, tío. Otra vez aparecen los jugadores del Mundial. Me parece increíble, tío. Me parece increíble. Bueno, este es el equipo titular y estas son las cartas y las medias que tengo ahí en SBC y tal, ¿vale? Vamos a ver un antes y un después de esto. Y vamos a ver si realmente merece la pena el evento de los TOTI, la expectativa que tenemos o nos empeoran los clubes. Vamos a ver. Quiero que me pongáis los comentarios primero que pensáis y después vamos a ver el después. Cuando ya finalice el evento, ¿vale? Así que nada, creo que era una buena idea. No lo he visto nunca en ningún sitio. Y creo que era interesante porque siempre es lo que digo. Todo el mundo piensa que te van a salir 5 TOTI y en los sobres te van a salir jugadores de media alta y tal. Y yo creo que va a ser todo lo contrario. Pero bueno, ponedme los comentarios que pensáis vosotros.